¿Qué es la actividad Enamorate de Cine? Y profundicemos más acerca de ella, también como para que los usuarios conozcan acerca de las obras que tenemos en la biblioteca por medio del cine. Las películas que vamos a presentar en el mes de abril es temática ciencia ficción y una película animada. Queremos invitar a todos los jóvenes y adultos en general del Valle del Cauca para que asistan a esta gran oportunidad de debatir entre los jóvenes que es Enamorate de Cine. Los esperamos en la biblioteca apartamental para que hagan parte de este proceso. ¡Gracias!